muy buenos días amigos y bienvenidos en la directa número 88 de la cocina con marco que tal chicos como están yo esta vez no puedo decir que estoy tan bien tengo resfriado que es fatal estoy todo ahí con mojo y otras cosas horribles pero bueno es halloween así que hace parte de todo de la fiesta perdonen chicos que le he resfriado de hoy pero igualmente como iba a faltar a un evento tan especial como la directa de la cocina con marco no lo podía hacer así que en el directo de hoy con la media de todos no quería cocinar quería hacer igualmente algo para estar juntos entonces he pensado lo daría no he decorado la calabaza de aluín que compré ayer un poco de retraso entonces la voy a hacer con mis amigos entonces chicos esta es la maravillosa calabaza que vamos a hacer este año encontré esta tipología de calabaza muy muy naranja ideal para aluín es perfecta yo normalmente todos los años realizó calabazas cortadas en trocitos con la cual después hago también muchas muchas recetas van a encontrar en mi página web en mi página de youtube en la homepage todas las recetas nuevas y pasadas que he realizado con la calabaza así que si quieren ver recetas de calabaza vayan ahí que van a encontrar todo lo que quieran y normalmente utilizo calabazas que encontramos típicamente aquí en italia pequeñitas la un poco larga siempre naranjadas pero decimos que no son las que se encuentran en las películas normalmente gringas este año justo encontré esta tipología que no conozco tanto no le he probado otras veces así que voy a probarlo por la primera vez vamos a ver qué tal es bueno chicos cada calabaza es diferente por su forma y la cosa más divertida es chequear la forma de la calabaza y elegir juntos cuál es el lugar mejor para dibujar la cara los ojos la boca y yo por esto busco en la calabaza características signos particulares que pueden ser por ejemplo una parte un poquito más gruesa que no podemos utilizar para hacer por ejemplo un gordo de alizón o no sé por ejemplo una calidad o un algo algo particular que se pueda tomar un poco de inspiración porque nos va a ayudar también la tridimensionalidad y la forma de la calabaza misma en este calabaza por ejemplo me di cuenta la compré ayer en la noche y la traje en la casa que aquí tiene una parte un poquito más lograda entonces o vamos a elegir de hacer aquí un hueco grande o si no lo mejor lo ponemos del lado trasero así que no lo vamos a encontrar y justo por el otro lado chicos que vamos a ver yo empecé a hacer unos pequeños dibujitos para empezar decimos a darle más o menos una idea yo por ejemplo esta vez quiero utilizar esta cicatriz justo que tiene aquí que parece justo la cicatriz de la cara estaba chévere entonces he pensado y la voy a utilizar y quiero dibujar una una calabaza con un ojo y un ojo como si está hubiera cortado como un pirata decimos y su boca de aquí yo vi un poco de fotos en internet y un poco la forma como le decía y lo he dibujado con un lápiz con un plumón eso me ayudará después a cortar la calabaza en la manera mejor perdón chicos entonces como les decía chicos que vamos que voy a hacer voy a utilizar en este caso esta cicatriz por para valorizar más la calabaza hice dibujo con el plumón después qué es importante hacer para hacer de manera que no se quede porque esos pulmones después se marcan adentro de la carne de la calabaza algo muy importante es hacerlo un poquito más chiquito de lo que quieres hacer entonces yo por ejemplo ahora cuando voy a cortar la calabaza la voy a costar un poquito más afuera así que después cuando saco por ejemplo el ojo se saldrá también con toda la parte de la pieza en qué sentido se lo voy a enseñar chicos entonces vengan aquí conmigo para estos trabajos pueden utilizar o un cuchillo o por ejemplo un cápter o un taller o como se llama un taller pueden hacer como prefieren a veces es más fácil en un método a veces en el otro depende un poco de cómo de cómo están acostumbrados ahora por ejemplo de este que le parece del dibujo de la calabaza a mí me gusta cada año me encanta hacerlo un poquito diferente una vez hice una receta una calabaza con adentro la crema de calabaza es súper chévere lo van a encontrar en mi página en mi página de youtube entonces vamos a cortar el ojo pero esperen yo estoy empezando del ojo y ya que estoy voy a terminar con el ojo pero normalmente yo que hago empiezo por la cabeza o sea por la tapa ahora le voy a enseñar que me refiero pero ya que hemos empezado con el ojo seguimos con el ojo entonces pongo el cuchillo adentro de donde lo he dibujado intentando de ponerlo un poquito más afuera así de manera que cuando corto en la parte negra del lapiz de plumón se va a ir con el trozo cortado y no se queda la manchada nuestra calabaza ok tiene que tener cuidado mucho cuidado chicos porque cortando así la calabaza un poco de riesgo de cortarse la mano esta no entonces utilizamos un cuchillo que corte no demasiado afilado por ejemplo ahora tengo que hacer otra vez el hilo a estos cuchillos y cuidado como dice justamente alguien que como dice nuestro amigo Teddy que es una operación que a veces es mejor no dejarla hacer a los niños solos porque un niño con un cuchillo en esta operación va a ser un poco peligroso pero si es que lo ayudan se puede pasar un rato muy divertido entonces chicos yo he cortado el ojo pero en este momento que pasa para sacarlo de manera fácil un método muy simpático es sacarlo por adentro por esto que tenemos que hacer lo que no olvide de hacer antes o sea cortar la calabaza la cabeza ahora hay diferentes opciones lo que le recomiendo de hacer es que cuando ponen el cuchillo viene a hacer un corte perfectamente vertical porque si no después que pasa cuando vamos a poner la lucecita adentro cocina esta parte de aquí que se va a poner más estricta y se cae adentro y ya no van a cerrar entonces que vamos a hacer vamos a cortar la calabaza la tapa de la calabaza poniendo el cuchillo un poco a decimos unos 45 grados así perfecto entonces seguimos hasta adentro muy bien siempre ponemos una inclinación en diagonal perfecto me encanta cortarlo que no sea demasiado grande la tapa así que después cuando la ponemos se nota bien bonita pequeñita y también no influye mucho en la luz porque si no cuando estamos adelante vamos a ver mucho la luz que sale por lo hueco de la tapa así 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 estamos chicos y hemos hecho la vuelta y ustedes chicos cuando van a preparar la calabaza ya la tienen lista estaban esperando para prepararla conmigo y 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 al mismo tiempo el cuchillo corta bien toda la parte de dentro de de las semillas y esta parte es que parecen tantos pelos ok si no encuentran chicos esta tipología de calabaza no se preocupen porque como le enseñe yo en los otros videos de los otros años la calabaza de Halloween se puede realizar con cualquier tipología de calabaza ok para mi chicos esto es después de tantos años que reviso calabaza de Halloween la primera calabaza verdadera decimos no como la que se encuentra en los videos en la de youtube o de los gringos de estados unidos o también por ejemplo en los videos en las películas no entonces chicos no se preocupen pero utilicen tranquilamente cualquier tipología de calabaza que encuentran hasta pueden utilizar por ejemplo una calabaza de esas que son verdes cualquier cosa yo me acuerdo por ejemplo cuando vivía en Suiza ahí mucha gente lo hacía con la calabaza verde porque no siempre encontraban esa calabaza era un otro tiempo o sea claro no quiero hablar como si fuera que he pasado la guerra pero años atrás se encontraban menos cosas que hoy en día entonces es con hice mi cosa pa y quedo con las semillas chicos se pueden realizar un super riquísimo snack saben que tienen que hacer tienen que lavar bien todas las semillas y hornearla unos 10 minutos así como unos 180 grados y se va a quedar super crujientita super delicioso en uno de esos 10 le voy a poner también la receta de como preparar las semillas de calabaza entonces regresamos a la cara al ojo por ejemplo yo aquí había cortado y como pueden ver si yo pongo el dedo adentro ahora lo saco un segundo y aseguro que todos los bordes estén cortados miren miren es mucho más fácil chicos empujarlo por atrás perfecto es toda otra cosa así se sale bien sin estar a cortar con el cuchillo empujando porque se va a desgastar todo esta parte de aquí chicos hacemos así cortamos esta parte esta parte es buena de comer y la otra la vamos botando y seguimos con con las demás partes de la cara de nuestra calabaza por ejemplo la nariz la nariz la quería hacer por ejemplo así naturalmente tengo la calabaza con la mano pongo los dedos aquí atrás porque no veo donde estoy poniendo el cuchillo yo riesgo de cortarme la mano ok ok ya lo hemos cortado ok ok muy bien otro trozo que se sale mismo que hemos hecho antes cortamos tiramos la parte de la la delantera y guardamos la parte que se puede comer miren chicos esta calabaza tiene mucha pulpa entonces que tenemos que hacer tenemos que cortar también un poquito dentro por ejemplo eso que tenemos que hacer es cortar un poco de la pulpa eso nos podemos ayudar cortando por ok por afuera de manera que vamos a sacar esa parte de aquí cerca de donde hemos cortado de manera que va a pasarle más luz y si le pasa más luz se notará mucho pero mucho más bonito ok 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 ya estamos recortamos un poquito más por este lado ok miren 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 que diferencia chicos ahora si miren adentro de la narizota es bien abierto y esto significa que por ahí ya va a pasar bastante bastante luz y se notará a la distancia super ok ok después vamos a hacer lo mismo también con el ojo ok pasamos ahora a cortar la la boca yo hice este dibujo un poco simpático así con tres dientesitos que se quedan afuera me gustaba la idea entonces cortamos ok que maravilla chicos este año vamos a tener un día más de vacaciones porque el uno es fiesta que sería el día viernes entonces me quedo en la casa viernes sábado y domingo jujuu super fiesta super fiesta y pienso aprovechar para hacer un buen video también voy a hacer el video de la mermelada de zapallo o de calabaza ahora chicos que voy a hacer aquí como quiero hacer un dibujo simpático por la boca la voy a cortar en diferentes partes así que será más fácil después ir a trabajar por ejemplo ahora he sacado esta parte de aquí siempre le saco la parte de pulpa que está rica y ahora que quiero hacer esta parte de aquí redondita la voy a hacer despacito despacito con el cuchillo y seguimos ahora haciéndolo realmente mi resfriado chicos pero a pasar de resfriado a pasar de resfriado a pasar de resfriado a pasar de resfriado quería igualmente estar con ustedes hoy por el directo es algo que me gusta muchísimo y no me lo quiero perder ahora pasamos a esta parte de aquí que es un poco complicadita que es donde están los dientes entonces como les decía ahora sigo a cortar en partes en trozos aquí ok ok aquí chicos vamos a cortar una linda boca grande eh para que súper bien le quedará como les decía antes después ponemos también vamos a ver que se vean bien los dientecitos miren entonces aquí ajá primer diente y ahora segundo diente ok y seguimos y ahora esta parte de aquí chicos vamos a tener otro diente y esta parte de aquí chicos vamos a tener otro diente y este es un diente de arriba súper grande porque me parecía súper simpático ahora vamos a ver aquí y aquí ok 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 aquí tenemos los tres dientecitos de esta calabaza perfecto ¿qué le parece chicos? sí, marica, es un poco dura es una tipología de calabaza que encontré justo para hacer esos trabajos de Halloween pero es un poco más dura de la que conocemos en Italia es decir, la cáscara es un poquito más tierna pero la parte de dentro, la pulpa, es casi como si no fuera madura es extraño el olor no tiene rico pero sí, es bastante dura de cortar bueno, esto puede ser para quien quiere decorar y es muy bueno en decorar calabazas puede ser algo interesante porque se puede, por ejemplo, cortar también esta parte blanca esta parte de aquí eso también se pudiera decorar cortándolo en trocito y hacer he visto en internet muchas cosas muy creativas yo soy bastante sencillo en hacer, decimos, esos trabajos me gusta hacerlo simple, decimos me parece algo súper bonito pero hay gente que hace unas decoraciones bien profesionales bien elaboradas pero sincero, chicos, ya no me parece algo de familia, ¿no? me parece algo como de... muy profesional en Italia no se hace... no tenemos tanto esta cultura personalmente me gusta mucho, lo encuentro muy divertido pero no mucha gente en Italia corta calabaza ok una amiga me enseñó más o menos lo que se hace en México y me ha parecido muy, muy chévere la ofrenda es algo muy, muy simpático una tradición muy interesante me parece muy respetuosa la idea de... para los muertos me encontré algo muy, muy latino es decir, muy, muy similar muy cerca a lo que es, decimos, la tradición también italiana nosotros no hacemos ofrendas no tenemos esto pero es algo que me gusta mucho y pensaba hasta este año de hacer una ofrenda yo también tanto me ha gustado la idea que la quería hacer yo también pero igualmente no voy no va a faltar mi calabaza de aloe imagínense chicos que cuando era niño y vivía en un pueblo cerca de Leche del sur de Italia sur, 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 en Puglia nadie hacía las calabazas de aloe no era para nada algo tradicional imagínense que era el único en todo el pueblo que hacía las calabazas y la gente la veía y se quedaba un poco como ah, que extraño miren como en las películas alguien me pedía que les he cortado para ellos también ok tanto que no había la tradición imagínense estas son temporadas que en el sur de Italia sobre todo en mi país se festeja muchísimo por ejemplo el nuevo vino que es el día 11 de San Martino el día 11 de noviembre en el día de los muertos también se comen unos pares particulares unos postres unos dulces pero sí la calabaza de aloeing no es algo que no que no se utiliza bien chicos me parece súper súper simpático eh estoy quitándole un poquito del negrito que se le ha quedado ah a los dientes pero está bien así ok tanto eso se puede también lavar con un poco de agua y se le sale simpático yo esto se lo dejaría así que me parece muy simpático ahora chicos le falta el último ojo la invención de este año quería aprovechar del hecho que tiene este corte que parece que tiene una cicatriz y se lo quiero entonces cortar a ver como nos sale chicos o sea parece un poquito entre que nos nos está haciendo un ojito y también un poquito como si fuera que tuviera una cicatriz y eso le va a hacer todavía más miedo claramente chicos eso es porque mi calabaza la encontré así hola rocio en gracias por preguntar en italia sobre todo en mi pueblo más que nada hacemos una tipología de pan que se llama pucha la pucha la pucha es como un pancito blanco con harina blanca 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 y se hace con aceitunas y eso en el día de los muertos se come con atún con atún en lata es una costumbre bastante antigua en realidad siempre siempre mi papá siempre mi papá lo comía no hacía no había día de día de los muertos lo llamamos nosotros y hacemos este pan se llama pucha son como pancitos con un pan blanquísimo y con aceitunas adentro del pan o sea que se pone a levantar con todo las aceitunas y se hornea con todas las aceitunas es muy muy simpático como comparación ok chicos ahora ojo miren se está saliendo se está saliendo muy bien muy bien parece que tiene de verdad una cicatriz o que está haciendo el ojito ahora chicos podemos hacer dos cosas o sea podemos dejarlo así o si no intentar hacer como otros simios de cicatriz pero creo que mejor no porque ese no va a parecer de ser una cruz o sea sería una decoración muy muy fina yo creo que mejor lo dejamos así porque parece súper súper simpático que simpático parece que está haciendo verdad el ojito bueno chicos que le parece a mí sinceramente me gusta muchísimo un cuento muy 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 simpático ahora voy quiero ver una cosa si es que si aprovecho de la boca que tiene chicos para quitarle esta parte central donde hay un eso todavía se le había quitado ok se lo voy a poner aquí se lo va a meter como estamos ok ok entonces le vamos a quitar todavía un poquito de semilla que se le habían quedado ahora que está cortado así es mucho más fácil entrar miren miren sí aprovechen para ver jajaja super ¿eh? fantástico chicos así que esta es la carabaza en la cocina con marco de Halloween del 2019 y la hemos hecho en directo en directo con en la cocina con marco la calabaza 2019 y la calabaza nos hace un ojito nos va a traer suerte por todo el nuevo ano ¿eh? yo creo que sí el canal va a crecer un montón y vamos a hacer solo y exclusivamente video recetas en YouTube ya no más chamba me encanta ok últimas semillas ahora aquí hacemos una cosa yo le damos las manos y vamos a poner a ver aquí se me quedó un poquito ok perfecto bueno me dejaría así nomás la única cosa que haría ahora es aprender una levita y ponérsela adentro aprovecho para lavarme las manos un segundito chicos bueno chicos ¿qué les ha parecido la idea de hacer juntos el corte de la calabaza? espero que les haya gustado he pensado que hubiera pedido ser algo interesante y divertido por el día de Halloween que va a ser en poquísimos días o sea este viernes yo este año lo hice un poquito de retraso pero normalmente lo hago siempre una semana antes porque me gusta me encanta poner la calabaza afuera y verla por el marcón con todo el... con todas las luces que hace y ahora ¿qué hacemos? llevamos a poner la luz adentro así que quitamos todo de aquí y le vamos a poner la luz adentro y le vamos a poner la luz adentro esperen un segundo porque eso sí me habré olvidado de sacarlo antes de empezar el directo afortunadamente estaba cerca tengo que ver si encuentro un encendedor porque no fumando no fumando ahhh perfecto tengo eso finalmente entonces vamos a poner el centro jajaa y como lo vamos a hacer a ver que con dios soy un fumador pesioso chicos mira ni si quieres aprender a... 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 y ahora dejamos que se aprende bien cogemos la tapa a... a ver cuál es la dirección Ojo Esta es Quiero verla yo también Esperen Divertido Se ve chicos Aquí está esta calabaza La calabaza de la cocina con Marco Yo pienso que se ve sobre la calabaza y yo no me veo Pero bueno Bueno chicos Feliz Halloween a todos Los quiero un montón Nos vemos aquí el próximo fin de semana Con una nueva receta Y el próximo miércoles Con el próximo directo Donde me inventaré otra cosa Pienso que la próxima vez voy a cocinar No lo sé, pero todavía Ya lo veremos Seguramente vamos a verlos El fin de semana Con una buena receta Chicos Los quiero muchísimo Que lo pasen chévere Con su familia Que se divierten por Halloween Un beso a todos los niños que me siguen Y a todo el mundo Bueno chicos Los quiero Chao, chao Feliz Halloween Hehehehe Brrrrrrrr